Hola íntimos, soy Andrés Andrade, nuevo jugador de Lanza Lima. Mis objetivos individuales es ser campeón con esta gran institución, es trascender en la Libertadores. Al hincha blanquiazul le prometo que van a encontrar de mí un gran profesional, mucha entrega en cada partido y que voy a dar todo de mí para siempre llegar al triunfo.